Tiene que haber una pesca milagrosa Si hombre, esa pesca de cuero y salado Inolvidable, Dito En ese cuero y salado tuvimos varios percances En la avenida ya descarriló ese tren Ey, ese tren Y no es por mi, no es por mi, se matan Yo puse las patas hasta las de atrás La paja este no vas a tener Si es el animal Yo me aventé Yo me aventé Yo estaba carrucado en el animal Mira las fotos Cuando mira la cosa seria Aquí de reflejo Y vale más que no es un hoyo Hoy los vamos a ir Que era? Una burra Como esta mesa Y hay que empujarlas Hay que empujarlas Es con llante de tren Y allí van Los van empujando Y hay que empujar Y el apóstol se aventó Pues te va a aventarse El apóstol dijo Como lo vuelta en el aire Y cae un parado Ahí es donde se pufeó No, se pufeó en el mar El mar de estas tiradas por la nariz Por la boca y por atrás Tito si no están los videos ahí Están los videos ahí Pero para que nosotros no los podemos subir los videos ahí Pero... Tito Tira la tuya ¡Pucha! 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 Es fácil andar en el mar ¿Y trago? ¿Usted ha andado en el mar? No, a mí me da miedo Trago... Trago... Me da miedo andar en el lanche Y es que yo había andado pero en... Parte... Cerca... Poquita... Poquita... Hemos caído dos horas ¡Pucha! Tito era triste para mí Por eso fue Tito Ahí le lucía a aquella música que dice Agua salada ¡Robé! Ya por último me atendí Mejor que ya no quería tener agua Y... Se quedó para arrojarme ¡Para ti! ¡Ahí está mal! ¿Este es el rey? ¿Este es el rey? Sí, pues... ¿Este es el rey? ¿Este es el rey? ¿Este es el rey? ¿Este es el rey? Este es el rey ¿Este es el rey? 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 Yo pedí cerdo pero... ¿Cuerdas? ¿Cuántas vienen ahí? Dos de cerdo y cuatro de rey ¿Este es el rey? ¿Este es el rey? ¿Este es el rey? ¿Este es el rey? Ya ni modo... Que caigan... Por acá no tengo... Pero hay que comer... Para comprar... ¿Chiles tienes, primo? Sí De los mejores... Es que chiles se lo pueden tener... ¿Cómo está la carne? ¿Cómo está el tajo? ¿Cómo está el tajo? ¿Cómo está el tajo? ¿Cómo está el tajo? Así son las topadas, mirecito, que eran ricas No, pero... Maravilloso este tajo Casi son los ricos ¡¡S tinham despompocados! Casi son losidos ¿Cómo topo el tajo ilogén? yeah ¿Preparado el tajo? ¡Yeah! ilik Es laczenie Ya sea... ¡Se han enfatado! ¿Está bueno o tío? ¿Y cuándo va a llegar al posto hoy? ¿Vamos a ir? Yo vine con banda.